Bienvenido a Xenix, bienvenidos a jugar Ya no te sientas solo, a Xenix te acompañara Bienvenido a Xenix, bienvenidos a jugar Es un gatito alegre, genial, aquí la pasaras ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Ha llegado Xenix, un gatito loco y para jugar con ustedes Ven a divertirte, jugando Minecraft, con Sparta y Fleck ¡Invitamos a Minecraft! Ven, vamos a reír y a pasarlo bien Olvida los problemas y así te muestes A cantar y ser feliz, sonreírte a la vida Que pa' eso estás aquí y a seguir siempre pa' delante Cumpliendo nuestras metas y a ser perseverante La vida es una sola, disfrutemos pero en grande Aquí seremos niños en un mundo interminable La risa lo contagia y la locura es imparable No existirá lo malo, no hay nada comparable A Xenix te diviertes un gatito adorable ¿Crees que gatita? Esto es aclarable Tu voz está cambiando, no soy el culpable Bienvenido a Xenix, bienvenidos a jugar Ya no te sientas solo, Xenix te acompañará Bienvenido a Xenix, bienvenidos a jugar Es un gatito alegre, genial aquí la pasarás Si estás aburrido y no sabes que hacer Únete a los gatitos para que la pases bien Conquistarás el mundo con Xenix al poder Los mejores escondidos, el legendario vas a ver No te vas a arrepentir, de aquí no vas a salir Contagiamos buena onda y la energía va a seguir Jugando aquí en Youtube, tú no paras de reír Fan de Pokémon, fan de Polabor Un Youtuber Karimatic, un gatito juguetón A Xenix es así, jugando para ti Te contagia su alegría, en tu sea muy simpatía Bienvenido a Xenix y cambiará tu vida Bienvenido a Xenix, bienvenidos a jugar Ya no te sientas solo, Xenix te acompañará Bienvenido a Xenix, bienvenidos a jugar Es un gatito alegre, genial aquí la pasarás Y pues bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado no os olvidéis de suscribiros y darle a like Porque estos vídeos cuestan mucho hacerlos Y hasta la próxima, adiós